¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo anda mío? ¿Todo bien? Mi nombre es Ariel Janowski y hoy en Por si no lo sabías y citando al Martín Fierro... Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Y estos hermanos se zarparon en unión. Perdón por el chiste porque esto es algo serio. Los siameses. Es algo que siempre me llamó mucho la atención. Creo que a toda la humanidad. No me quiero ni imaginar lo que debe ser vivir con alguien pegado a uno. Debe ser terrible. Me da curiosidad saber cómo van al baño, ponele. Si tienen dos anos, mientras uno está sentado, ¿el otro qué hace? ¿Habrá inodoros especiales? O si tienen uno solo, es como que van de cuerpo al mismo tiempo y hacen fuerza en conjunto. Y ni hablar del sexo. El orgasmo. ¿Los sentirán los dos? ¿Y el embarazo? Porque hay casos de siameses que han tenido hijos. La verdad me parece inimaginable. Y eso que soy muy imaginativo. Lamentablemente no voy a poder saciar estas curiosidades porque no conozco ningún siamés como para preguntarle. Pero si vos conocés o sabés las respuestas, escribíla en los comentarios. Los siameses existen desde tiempos ancestrales. Se pueden encontrar registros en cerámicas, esculturas, pinturas milenarias, todo con imágenes de siameses. En la India, por ejemplo, los ven como dioses y la gente va a pedirle bendiciones. Que nazcan siameses ocurre en uno de cada 200.000 nacimientos. Generalmente la mitad nace muerta. Un tercio muere a las pocas horas de nacer. Y solo un porcentaje muy pequeño es que vive y con suerte vive muchos años. Todo depende de qué grado de unión tengan y qué órganos compartan. Muchos pueden ser separados. En el video de hoy te voy a contar por qué se les dice siameses a los gemelos unidos por alguna parte del cuerpo. Pero antes te pregunto, ¿ya estás suscrito al canal? Si no, este es tu momento. Y de paso cañazo, dale like al video y compartilo. Gracias. El reino de Tailandia, en el sudeste asiático, antiguamente era llamado el reino de Siam. En Siam, el 11 de mayo de 1811, nacen dos hermanitos con la particularidad de estar unidos por el esterno. Sus padres eran de procedencia china. Por eso ellos eran conocidos como los gemelos chinos. Sus nombres eran Eng and Chang. Eng y Chang. Un día fueron a nadar y un capitán de un barco estadounidense, Abel Coffin, los vio, la flasheó y se dio cuenta que podían ser una gran atracción. Junto a su socio Robert Hunter, un empresario escocés, decidieron llevárselos a Estados Unidos. Convencieron a la madre de los chicos para poder llevárselos a cambio de mucha plata. Plata, mucha plata y plata otra vez. Pero el rey de Siam quería que se queden ahí para exhibirlos en la corte. Tardaron cinco años en convencer al rey y finalmente se los pudieron llevar para el sur de los Estados Unidos. Apenas llegaron, los pusieron en el escenario y los exhibieron como si fueran monstruos. Causaron sensación. Y no solo por su condición física, sino porque además eran re buenos artistas. Hacían acrobacias, magia, hacían shows por todos lados, en otros países. Vivían de gira. No vamos de gira, no vamos de gira, no vamos, no vamos, no vamos de gira. Tiempo después decidieron retirarse, se compraron una granja, se compraron esclavos. Sí, así como escuchás, porque en esa época la esclavitud todavía no había sido abolida. Lo loco que ellos no eran blancos, pero vivían como tal. Consigieron la ciudadanía americana y su nuevo nombre fue Eng and Chang Bunker. Se casaron con dos hermanas y entre los dos tuvieron 21 hijos. Sexualmente tenían un acuerdo. Mientras uno estaba con su mujer, el otro tenía que abstraerse mentalmente. O se ponía a leer un libro o se dormía una siestita. Muy loco, ¿no? Vivieron hasta los 62 años de edad. Como venían de Siam, los hermanitos chinos dejaron de llamarse así y fueron conocidos como los hermanos siameses. Y de ahí el origen de la palabra. Tuvieron tanta fama y causaron tanta sensación que gracias a ellos, cada vez que nacía algún gemelo con este problema congénito, usábamos la palabra siamés para referirnos a ellos. Por si no lo sabían. También se encuentra este misterio congénito en muchos animales. Y hablando de animales, el gato siamés se llama así no por tener un hermanito pegado, sino porque es una raza originaria de Tailandia. Bueno, Chicuelis, ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Muchísimas gracias y espero verlos en el próximo. Cap un cap.